Los periodistas Pues en el anterior programa, Manuel, nos quedamos con el temita este de los enemigos del Papa en función. Yo creo que podríamos hacer rápidamente una recopilación de hechos desde el momento en el que el Cardenal Bergoglio asume el pontificado empiezan a surgir una serie de pronunciamientos, de filtraciones sobre todo a los medios periodísticos italianos con algunos documentos, con algunos comentarios que no siempre fueron cercanos a la realidad de manera objetiva sino a la manipulación para generar un ambiente en contra de los diferentes discursos y de las participaciones de su santidad. Esto se tradujo inmediatamente en calificar al Papa como un hombre de izquierda, como un Papa que era comunista, le llegaron a decir, que fue uno de los temas que le sacaron ahora en las entrevistas en el avión y él hizo la broma este de que solo porque no traía los zapatos rojos, este asunto que ha sido una tradición de los anteriores papas y de los cardenales en las ceremonias usar el zapato rojo o un color miel muy específico. Y luego la serie de críticas que se levantaron en algunos países, a algunos cardenales de Chile, Perú creo que hubo otro, y en el caso de los Estados Unidos que es en donde se concentró el mayor número de las críticas, sobre todo porque el Papa empezó a meter en el tema, en el foco mundial, al capitalismo, al capitalismo exacerbado que genera violencia. Hoy en el discurso en el Congreso de los Estados Unidos habló del tráfico de armas y de que el dinero que se hace con el tráfico de armas está manchado de sangre de inocentes. Esto es pegarle muy al ombligo del capitalismo en el tema relacionado con el tráfico de las armas, el caso de México con el narcotráfico, pues es obvio por dónde está. Entonces, como que hay una serie de personas, de intereses, diría yo, en el mundo más económico que religioso, que se han visto cuestionados y expuestos por el Papa en sus diferentes participaciones, Manuel, y que tal vez no tenga que ver ni con los ateos ni con otras religiones, sino con el auténtico espíritu neoliberal de hacer dinero por hacer dinero. Claro. Mira, el tema de la oposición de la Iglesia al dominio del capitalismo es un tema del siglo XIX. La encíclica Rerum Novarum es el ejemplo más acabado de una descalificación, por un lado del capitalismo y por otro lado de los socialismos revolucionarios, que estaban creciendo en ese momento. La postura de la Iglesia respecto de estos temas se mantiene en aquella época dentro del rango de las doctrinas opinables que no provocan más que reflexiones de orden ético en relación a los cambios sociales que se están produciendo. Las recomendaciones, digamos. Las recomendaciones. Pero ya en el siglo XX nos vamos a encontrar durante el pontificado de Benedicto XV algunas referencias precisamente a el papel que la Iglesia tiene como mediadora. Benedicto XV, el papá de la Primera Guerra Mundial. Ah, ah, ok, sí. Ya en el siglo XX. Ya en el siglo XX, Benedicto XV explica que la Iglesia sí tiene una responsabilidad, que la Iglesia no va a marcar la política de los salarios, por ejemplo, o no va a establecer el porcentaje de las ganancias, pero lo que la Iglesia sí va a hacer es poner en claro los principios éticos que rigen la actividad económica. Esto, creo, dentro de ciertos grupos capitalistas norteamericanos, mucha molestia, particularmente porque estos grupos presumían delante de la sociedad internacional el haber aportado una buena parte de los recursos para que el triunfo de los aliados se diera sobre los alemanes. Y le tiende complicidad al Vaticano, me imagino. Ah, claro. Porque de ahí vienen las raíces de los bancos del Vaticano posteriores, que derivaron en tantísimo escándalo de corrupción. Sí, aunque esto más bien Jesús Manuel es... El ambrosiano y todo aquello. Es la etapa siguiente con el papa que sucede a Benedicto XV, que es Pío XI. El papa Pío XI es el papa que vuelve a hacer una relectura de los documentos pontificios del siglo XIX y los actualiza. Y entonces él hace una encíclica, cuadragésimo año, a los 40 años de la Rerum Novarum, en donde destaca muy claramente a estos grupos cuyo único interés está en crecer en la economía y crecer y crecer sin tener un sentido social. El sistema monetarista. El sistema, claro. A ultranza, ¿no? A ultranza. Después, el papa Pío XI hará una condena explícita del fascismo. Y llama mucho la atención porque poco antes de haberse formulado este texto pontificio, la situación de la iglesia era una situación triste, era una situación en algunos casos desesperada por falta de recursos económicos. El famoso óvulo de San Pedro no llegaba. No llegaba, sí. No llegaba o llegaba de manera totalmente insuficiente para las necesidades del pontificado. Y durante la Primera Guerra Mundial ocurrieron incidentes diplomáticos muy serios que mostraban, primero, el cambio que tenían las naciones para el pontificado y la postura del pontificado frente a las naciones. El trato de los países al pontificado va siendo cada vez más duro, cada vez más contrario a la idea de preguntar si esto estaba bien o esto estaba mal y atribuyendo a ellos todas las características y cualidades para poder ser absolutamente autónomos sin depender de nadie, sobre todo en los temas éticos. El Papa Pío XI establece una estrategia que fue la de lograr un reconocimiento de la iglesia como institución, los concordatos, por países que estuvieran de acuerdo en encontrarse con la iglesia y entre los dos formular la teoría de las dos espadas, cada quien tiene su área y la maneja, pero los principios universales éticos rigen por sobre todos los de otro tipo que se puedan inculcar o manejar. Así tenías una situación en Europa en donde el Vaticano había podido conservar representaciones oficiosas porque el Vaticano entonces era la sede de una iglesia. Sí, pero no era reconocido universalmente como el Estado, que es el caso de la recepción ahora en Estados Unidos al Papa Francisco como jefe de Estado. Claro. La solución la viene a dar Benito Mussolini. Benito Mussolini acepta del Papa la propuesta del concordato y se firman los tratados de Letrán. De Letrán, claro. Y los tratados de Letrán, Jesús Manuel, son los que le dan a la iglesia el reconocimiento jurídico internacional ante los demás países. Y con participación en la Haya, ¿no? Claro. Que de ahí viene el reconocimiento. De hecho, de entonces para acá, la iglesia ha vuelto a retomar su papel de puente, de mirar hacia el futuro para acercar y no para crear controversias. Entonces, la actitud de Benito Mussolini resultó providencial para el Papa porque de repente se encontró reconocido con una personalidad distinta. Y además, tú sabes que la separación entre los gobiernos italianos y la iglesia era los estados pontificios. Entonces, ya el Papa Pío X, San Pío X... Desde el secuestro del Papa en el castillo de San Ángelo. Sí. Bueno, el Papa Pío X había dicho que el tema de los estados pontificios quedaba liquidado porque la iglesia renunciaba a los estados pontificios. Y al renunciar a los estados pontificios se rompieron muchas de las barreras que habían alejado a la sociedad italiana de la iglesia. Ahora, esto se recuperaba y Pío XI lo ve totalmente recuperado con el concordato. Pero Benito Mussolini va más allá. Benito Mussolini dice, Italia tiene una deuda con la iglesia porque los estados pontificios tenían un valor. Entonces, aunque no podemos hacer una evaluación del cuánto valían los estados pontificios, Benito Mussolini llega con una cantidad de millones de liras y se los da al Papa y le dice, esto es una compensación, es mínima, pero es lo que el gobierno puede dar por los estados pontificios para quedar en paz. La cantidad no era nada pequeña, era una cantidad bien grande. Y es cuando el Papa comienza a preguntar, bueno, ¿y cómo manejo yo este dinero? Y ahí surge el banco. Y ahí surge el banco. Hay un consultor judío-alemán del Papa Pío XI que le aconseja cambiar a dólares todas las liras que le ha dado Benito Mussolini. Lo hace el Papa y a las dos semanas se viene la devaluación de la lira. Y le pega. Y el asunto ahí creo entonces de lo que era una ausencia casi total que eran los recursos económicos a una abundancia que necesitaba de alguien que ordenara. Y en ese momento se crea el famoso banco del Vaticano, cuyo propósito era manejar estos recursos y darles una utilidad en el orden social, avalando, propiciando los hospicios, los hospitales, etc. O sea, el interés que hubo en el Vaticano y en el Papa en aquel momento fue el dinero usarlo para cuestiones sociales, no para la operación propia del Vaticano, para los menajes de los cardenales. No, fue para la cosa social. Las misiones, todo aquel asunto de África, que en aquellas épocas con los misioneros comunianos y esto empezó a... África y China. Y China, claro. Y China, ¿no? Y fueron los... Fue el momento en el que la iglesia se proyectó desde su particular misión dentro de la humanidad a realizar obra social y impulsar de manera notable a todos los grupos misioneros. Y con todo esto... Que todos estuvimos tentados alguna vez a irnos a las misiones. A las misiones, sí. El planteamiento del Papa respecto de los temas que eran comunes entre el Estado y la iglesia fue siempre el diálogo. Pío XI dialogó con los enviados de Hitler y llegó a la conclusión de que el concordato podía hacerse con el nazismo. El concordato con el nazismo fue un fracaso. Sí, luego las críticas que hubo del Vaticano salvando a los nazis para llevarlos a Suiza, etc. Los pasaportes para Argentina, etc. La persecución del nazismo contra la iglesia, que es uno de los capítulos poco... Explorados. Explorados y estudiados. Y fue verdaderamente demoledora. En los campos de concentración hubo sacerdotes y obispos. Yo no sé si te acuerdas de aquí de un señor Neuhoisler que tenía un café, el rococó. Ah, sí, claro. En la 2... Aquí en Puebla. En la 2 Poniente, ahí por Gúlgorov. Su tío, su tío Monseñor, era el obispo de uno de las diócesis de Baviera y era un hombre, el señor Neuhoisler, de temperamento muy enérgico. Cuando los nazis comienzan a bloquearle a sus grupos de jóvenes, él sale a protestar y en esta salida a protestar es detenido y es llevado al campo de concentración de Auschwitz. Él es uno de los testigos de Auschwitz. Fíjate. Y por más esfuerzos que hizo el Papa Pionce por rescatarlo, la postura de los alemanes fue totalmente antagónica. Hay una princesa italiana a la que también llevaron al campo de concentración y el Papa intervino para que la pusieran en libertad y... Tampoco. Y tampoco. Pero se ha modificado sustancialmente de esas épocas el nivel de los enemigos de los Papas. Ah, no, claro. Tal vez el más elocuente, el que nos salta más, es el del movimiento que hubo contra el Papa Juan Pablo II de intentar asesinarlo. Sería ese, tal vez, el más visible. Y también Juan Pablo II tocó los asuntos económicos. Sí, y bueno, el Papa Pablo VI también estuvo a punto de... De ser asesinado. El asesinado, con un cuchillo, se iba a lanzar en su contra un integrista español que se le ocurrió que el Papa era de izquierdas y por lo tanto habría que eliminar... Asesinado, el caso de ahora, que lo consideran algunos de izquierdas. Pero realmente dentro de lo que tú has leído y lo que has escuchado del Papa, de sus homilías, de la censíquica que ya le hemos comentado y que la ha citado varias veces ahora en la Casa Blanca y en el Senado, es un hombre de izquierda, o sea, se le considera... O sea, sus enemigos son los anticomunistas, por decirlo de esta forma. No. O es el capitalismo realmente, como lo decía yo en un principio. O sea, quienes están organizando, diciendo, restándole presencia y hablando mal de él, tienen relación con personajes como Donald Trump, diría yo. Yo creo que sí. Y el discurso del Papa va muy dirigido a lo que ha dicho Donald Trump en contra de los inmigrantes, ¿no? Así es. Y el Papa lo ha señalado repetidamente. Repetidamente lo estuvo señalando. Ha sido, digamos... Pareciera que el objetivo del mensaje es Trump y por lo tanto el Papa inclinará la balanza de las elecciones en Estados Unidos. Bueno, pues es posible... Puede llegar a esto. Que en los sectores católicos influya de manera... Hay 80 millones de estadounidenses católicos. Así es. Y de los ministros de la Corte, creo que de nueve, seis son católicos. Así es. Y en el Congreso hay un buen número de congresistas católicos. Sin embargo, la crítica al Papa no viene tanto de los políticos. Hay alguno por allí. Sino de los obispos. Sino viene de los sectores católicos. De los sectores católicos. De la línea llamada tradicionalista. En Filadelfia, ¿no? Yo diría integrista, ¿no? Que han hecho comentarios y han usado términos para referirse al Papa que son indignantes. Son peyorativos, además. Son, así es. Pero cuando hablas de los integristas en la iglesia católica, yo me voy con Lefebvre. Estamos hablando de esa misma corriente. No, bueno, esa corriente, para qué te cuento, en este momento están presentando su proyecto ante muchísimas personas diciendo, nosotros advertimos que la iglesia iba mal y aquí está la prueba de que va mal, entonces subas al carro con nosotros. Y están teniendo en determinados ambientes... Pero esos son los que están en Estados Unidos, ¿es la misma corriente? Bueno, en Estados Unidos hay una corriente que no es necesariamente sismática hasta el momento, pero que está tomando un tono de crítica que rebasa lo que usualmente puede utilizar un cristiano al referirse al Papa. Como que han sido más dura la crítica de estos integristas de derecha, podría decirse, de los radicales que de los teólogos de la liberación al discurso del pontífice. Sí, así es, porque el discurso del pontífice tiene algunas líneas que son comunicantes... Sociales, totalmente. ...por el tema de lo social con los grupos que aquí se llaman progresistas. Es interesante porque cuando era obispo de la ciudad de Buenos Aires, don señor Bergoglio, su ámbito de relación con los jesuitas en Buenos Aires era el ámbito de... De los barrios. De los barrios, de las villas perdidas. Especie de favelas brasileñas. De las favelas brasileñas, en donde se libró una batalla muy intensa con los grupos de la izquierda radical que instrumentalizaban a estas personas para convertirlas en carne de cañón de sus propuestas y la llegada de sacerdotes que traían una óptica diferente, una óptica social más integrada, pues evidentemente les frustró muchos de sus proyectos. Pero, Manuel, al hacer señalamientos directos el Papa en la encíclica sobre los temas ecológicos, de cómo benefician a los grupos económicos, que los grupos económicos están destruyendo y manipulando a la naturaleza, que es la gran riqueza de la humanidad en términos amplios, para beneficio personal, es pegarle a Monsanto, es pegarle a las grandes corporaciones, a las petroleras. Estás tocando, decía un artículo, no me acuerdo en qué periódico lo leí ahora, algún diario español, decía el Papa de los pobres en el ombligo del capitalismo. Y eso es lo que está haciendo, ¿no? Así es. El Papa está denunciando en el lugar... En la cuna, en el nacimiento, en las entrañas del capitalismo. Así es. Ahora, el Papa tiene el diagnóstico de que una de las ciudades que está derivando a una ciudad global inteligente es Filadelfia. Y por eso cierra ahí. Y por eso cierra allí. Curiosamente, el oriente de Filadelfia, dentro de la mazonería, también tiene una importancia trascendental, para México inclusive. Así es. Y eso yo creo que está perfectamente previsto por el Papa, que previo a la visita, movilizó a Monseñor Chaput de Denver a Filadelfia. El monseñor Chaput es uno de los obispos que más ha defendido la línea del pontificado. Entonces, él es un hombre que proviene de una familia de origen indio. Es desde alguna de las tribus del centro de los Estados Unidos. Y esto le da una presencia dentro del episcopado muy especial, ¿no? Porque no hay muchos como él. Con raíces autóctonas, digamos. Con raíces reales autóctonas, no como algo figurado, sino algo real. Y además, es un hombre de doctrina, es un hombre que ha escrito varios libros. A mí me ha hecho favor de obsequiarme alguno. Y verdaderamente son interesantes, porque es uno de los obispos que mejor conoce la composición de la sociedad y su comportamiento. Y el Papa Juan Pablo II había considerado que la ciudad que representaba el modelo reprobable en ese momento era Denver. Y por eso lo manda ahí. Y por eso lo había mandado ahí. Y por eso el Papa hace la reunión de los jóvenes en Denver. Porque Denver había sido planeado por este sector del capitalismo sin alma como una ciudad que tendría todos los adelantos posibles. Lo mismo ocurrirá con Filadelfia, pero un poco más tarde. Y por lo tanto se postulaba como una de las ciudades inteligentes en el futuro. Y el Papa dijo, es cierto, o sea, todos estos datos son correctos, pero ahí el cristianismo tiene una palabra para participar. Y entonces se invita a los jóvenes y en el encuentro con los jóvenes se trasluce el que en Estados Unidos el tema del capitalismo no lo es todo para mucha gente. Y que algunos tienen una perspectiva del capitalismo diferente de la de los defensores del modelo a ultranza que es exactamente contra lo que el Papa está. O sea, lo que está en juego en estos momentos, no sólo con la visita de su santidad a los Estados Unidos, sino en el proceso electoral que se vivirá próximamente, es esta lucha entre el capitalismo sin alma, como lo has mencionado, me parece muy adecuado el calificativo, y la economía social. Desde luego, yo creo que esto va a ser uno de los puntos medulares de respuesta de los votantes en el próximo proceso. Y a mí me da la impresión... Y los inmigrantes van a vaciarse en las urnas, ¿no? Claro, a mí me da la impresión de que la perspectiva que ha llegado a manejar el Papa Francisco resulta mucho más compatible con algunas de las corrientes que están tomando fuerza al interior de los Estados Unidos, no necesariamente religiosas, sino simplemente personas que se dan cuenta de que este economicismo brutal acaba por romper los moldes de conducta de toda una comunidad, y la idea es, vamos a tratar de ponerle límites a muchos de los temas que la libertad económica parece que no los respeta. Sí, sí, sí. Pues ha sido una serie de intervenciones interesantísimas las del Papa, de veras, en estos dos días. Hoy es jueves, este programa no necesariamente pasará hoy jueves, pero bueno, para hacer una referencia estamos hasta el jueves, entonces lo que hemos visto es hasta el jueves, ¿no? Así es. Mira, Michael Novak, que es una de las figuras más importantes de este capitalismo, él es un hombre que sí tiene alma. Michael Novak ha presentado algunas dudas respecto de las cosas que dice el Papa y se ha apoyado en uno de los economistas más importantes en este momento en Harvard y los dos le están pidiendo al Papa una reunión para platicar con él sobre el tema. Lo que me parece muy bueno, porque en lugar de que metas intriga por abajo, el acercamiento, el oír lo que la otra persona dice, sus argumentos frente a frente, a mí me parece que es el mejor camino para resolverlo. Del pontificado, el hacer los puentes, como dijiste en el principio. Perfecto. Manuel, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo volando. Muy amable. Gracias. Nos veremos. Los periodistas. Gracias.